Hola, soy Gianluca y les quiero decir que acá están todos los proyectos que trabajamos en Valores por Seki, que es un chico que tenemos en la escuela con síndrome de Down. Mi grupo escribió, todos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones. El grupo de Seki escribió, yo quiero tener un amigo con síndrome de Down. El grupo de Hacho y Valen escribieron, yo quiero integrarme con un amigo con síndrome de Down. El de Mayra Auz y Las Ornes escribieron, yo quiero jugar y divertirme. El de Nico escribió, todos tenemos derecho a ser amados. Y el de Martina Zabatar escribió, yo quiero estudiar con un chico de síndrome de Down. ¡Qué simple y tan directo lo que están pidiendo! ¡Qué fácil sería todo! Ojalá que haya muchos institutos como ustedes. Gracias de corazón, ¿eh? Gracias por... Sí, perdón. Ojalá, desde la asociación, como sabrán, estamos peleando para una sociedad, una escuela inclusiva, abierta a todos. ¿Sí? Es lo que uno quiere para el día, para nuestros hijos, para nuestros nietos, nuestros sobrinos, para toda la familia en sí. Bueno, ¿quieren decir algo más? ¿Tienen ganas? Todos juntos. Vamos, dale, dale. Vamos, fuerza, vamos. Inclusión, 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 inclusión. ¡Inclusión, inclusión, inclusión, inclusión!